Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil llegaste a mí como la tentación llenando de inquietud Mi corazón yo no concebía como se quería en tu mundo raro y hoy te aprendí Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué, por qué no me enseñaste como se vive sin ti?